El Consejo Coordinador Empresarial cambió de decisión y señala que siempre sí habrá dos encuentros con los candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca. Al respecto, Juan Pablo Rivera señaló que en un primer encuentro serán cuatro partidos y posteriormente se hará un segundo con el resto de los institutos políticos en el que estarán incluidos el Partido Social Demócrata con el aspirante Cuauhtémoc Blanco. Rivera negó que ellos hayan considerado al tepiteño como una propuesta poco seria. El empresario no descartó que se haga este mismo ejercicio con los aspirantes de Cuautla, aun cuando este será un evento restringido